Bueno, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a comenzar nuestra sesión de trading en vivo, como todos los miércoles a las 8 de la mañana. Quería empezar recordándoles nuestro entrenamiento de trading presencial en la ciudad de Bogotá, que inició el sábado 8 de junio. Y vamos, después de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, para que ustedes puedan aprender, para que puedan realmente entender de qué se trata el trading, para que lo puedan hacer de una manera práctica y simple, sin complicarse la vida, sin estar mirando indicadores, osciladores y sin estar perdiendo el tiempo con ninguna de esas herramientas que van retrasadas en el tiempo. Entonces, por ese lado, nosotros también tenemos nuestro entrenamiento en la ciudad de Cali, que está programado para ahorita el 27 de mayo. Un entrenamiento que viene cargado con todas las cosas nuevas, que viene súper bueno para todos ustedes. Faltan 12 días para que no se lo pierdan. Aquí están los precios. Ahorita las pagas las recibimos por la plataforma de Hotmart y tengo que recambiar. Bueno, debe ser poquito ahorita. Aquí está todo listo. Entonces, les recuerdo los entrenamientos que se vienen para Cali el lunes 27 de mayo y para Bogotá el sábado 8 de junio. Medellín lo tenemos programado para julio. Si algunas personas ya quieren empezarse a inscribir en Medellín, entonces ahí está. De todas maneras, empezamos con esto y ahorita les vuelvo a recordar al final. Me voy a ir directamente a lo que son las noticias del día de hoy. Vamos a revisar el calendario económico. Como siempre, después de nuestro plan de trading, lo primero que aparece es revisar el calendario económico. En este caso, voy a revisar miércoles, miércoles. Aquí ya hay índice de aprecio al consumidor subyacente en el Banco de Canadá. Salió negativa para Canadá. Eso ha hecho que el Eurocats se recupere un poco. Y vamos a ver ahora qué sucede. Bueno, ¿qué tenemos para la noche? La noche es importante. Recuerden que hoy vamos a tener cambio en el empleo en Australia. Se espera que de 25.700 a 14.000 pase el empleo. O sea que eso es una reducción en el empleo en Australia. Y después, mirando la tasa de desempleo, se ve como claramente el 5% pasa al 5.1% el desempleo. Entonces, el australiano a las 8.30 de la noche va a caer. Es muy simple lo que va a suceder. El empleo es negativo. El desempleo es más negativo todavía. Entonces, no tenemos problema con eso. Quiero que ustedes puedan aprovechar este movimiento del mercado que va a tener el día de hoy. Miren que si nosotros vemos aquí lo que dice es el cambio en el empleo que publica la Australian Bureau of Statistics es una estimación del número de desempleados en Australia. En general, un incremento en este indicador tiene implicaciones positivas para el gasto de los consumidores, el cual estimula el crecimiento económico. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el drogado australiano, mientras que un resultado menor que el consenso del mercado es bajista. Nosotros podemos ver en promedio que aquí se genera un incremento tiene implicaciones positivas. Acá hay un decrecimiento de 25 pasa 14, por lo cual va a tener implicaciones negativas. Por lo mismo, el gasto de los consumidores aumenta, B disminuye y pues entonces esto es malo para el dólar australiano. 8.30 de la noche no se lo pueden perder. Los pares que más mueven son los que están conectados con el euro y con la libra. ¿Eso qué quiere decir? Que pues no se vaya a poner usted a operar la UDUSD, no tiene sentido. La UDUSD es un par que si usted lo ve en MyFXBook, aquí está MyFXBook, eso se llama volatilidad, volatilidad, volatilidad del forex de MyFXBook. Usted observa por aquí, mire, los que más volatilidad tienen en un día, entonces aquí lo va a poner, los que más volatilidad tienen es el oro, obviamente, y mire, el euro AUD, y por aquí debe estar el AUDECAT también. Mire que el australiano dólar en un día mueve 24 pips en promedio. Entonces, si usted está buscando operar una noticia que le vaya a mover 24 pips, pues entonces no está haciendo absolutamente nada. Mire lo que sucede con el euro AUD, y por aquí debería estar el libro AUD, no está. Bueno, ya lo pongo. El euro AUD le alcanza a mover en un día 68 pips, o sea que es una mayor volatilidad que le puede servir. Y, bueno, no me aparece, no me aparece. En promedio, bueno, lo que podemos hacer también acá es venir a mirar el libro AUD. Libra AUD en un día, si usted observa, en un día normal, mire el tamaño de las barras, cada una de estas, en un día normal, él alcanza a mover un poco más. Mire que aquí tiene 143 pips de movimiento. Y miremos qué ha sucedido en las últimas noticias con el libro AUD. Esto es un noticionón, ¿sí? Y mire lo que sucedió en esta noticia. El precio alcanzó a mover 685 pips en esa noticia en enero. Después vamos y revisamos por acá. Debe haber noticias y nos vamos al marco de tiempo de 4 horas. Alcanzamos a mirar vainazos de noticias. Movimientos fuertes, mirelo, aquí hay otro. Si usted alcanza a revisar, aquí el precio movió 164 pips. Y, pues, bueno, es realmente bueno. De hecho, cuando se mueve el neozelandés o se mueve el australiano, trate de operar el libro AUD o el euro AUD. Y cuando es con el neozelandés, trate de operar el euro neozelandés y el libra neozelandés. En la última noticia del euro neozelandés, está dentro de mis padres favoritos, mire lo que sucedió aquí. Nosotros esperábamos, y eso lo revisamos con todos los estudiantes en la semana anterior. Eso fue el miércoles. Si nosotros venimos a ver el miércoles de la semana pasada, ¿fue el miércoles? Bueno, no sé. Va a mirar si fue el miércoles. No, fue el martes. El martes de la semana pasada, porque yo tenía piqui placa, recuerdo. El martes de la semana pasada, aquí está. Decisión de tipos de interés. 1.75, se esperaba 1.50. ¿Eso qué quiere decir? Que el neozelandés iba a caer, iba a caer con fuerza. ¿Por qué? Porque no pudo aumentar las tasas de interés. Recuerden que la tasa de interés es una muy buena, digamos que, forma de ver si un país se encuentra bien, si su economía es estable, si está en crecimiento o no. Los tipos de interés se reducen, por lo cual menos dinero va a entrar al país. Eso quiere decir que menos inversión extranjera va a estar. Se vuelve menos apetecido el país para las inversiones del mundo entero. Y eso hace que su moneda se deprecie. El neozelandés, en este caso, a las 9 de la noche se esperaba que se depreciara. Y lo que sucedió, si nosotros vemos aquí en el euro neozelandés, lo va a pasar una hora para que ustedes lo puedan ver. Miren exactamente a las 9 de la noche. Aquí está. Ustedes pueden ver acá en la parte inferior. Dice 21 horas, a las 21 horas, el precio sale disparado. Aquí lo puedo mostrar. 200 pips arriba. Boom. ¿Sí? 200 pips arriba. Entonces, ¿qué sucedió, digamos, en el libra neozelandés? Absolutamente lo mismo. Miren, si usted es el libra neozelandés, aquí está el vainazo, 200 pips. ¿Sí? Un momento les puedo mostrar mejor. Ahí está, 200 y un poquito más de pips. Entonces, ¿qué les recomiendo el día de hoy? De hecho, hoy no puedo hacer el en vivo. Bueno, no sé, ¿a qué hora tenemos el vuelo? En la noche. En la noche, voy a ver si lo puedo hacer desde el aeropuerto. La idea es que el día de hoy ustedes puedan aprovechar la noticia miércoles 15 de mayo sobre el empleo en Australia. Se espera que el empleo baje, el desempleo aumente. Eso es negativo para el australiano. Y con eso nosotros podemos buscar posiciones en el libra ude en compra. ¿Eso qué quiere decir? Si el australiano baja, como está de segundo, es moneda contraparte o par secundario, entonces si el australiano baja, el libra ude trepa con fuerza. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para poder operar todas estas noticias? Es muy sencillo. A veces se generan gaps, Freddy, a veces se generan gaps. Ya, Luisa, ya reviso el oro. Ya voy. Primero lo de la noticia para que podamos coger algunos punticos ahí. ¿Cómo se opera entonces esto? Supongamos que ya estamos a puertas, que a las ocho y piquito ya va a haber una noticia. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo por lo general, lo que yo hago es que me bajo un grafiquito de un minuto, ¿sí? Y faltando dos minutos para la noticia o un minuto para la noticia, antes de que el spread se aumente y se ponga maluco, dos minutos, tres minutos, usted coloca su posición. Sencillo, coloca su posición, mete una posición en compra, supongamos que va a hacer una cosa como esta aquí en el libra ude, tan. Le queda la relación uno a uno. Yo que le recomiendo que después de que ponga la posición, ah bueno, o en quince minutos usted puede venir y mirar el gráfico. Por lo general el precio el día de hoy en este activo va a regresar un poco y después debe venir otra vez acá. Momento que no me quedó bien. Entonces va a regresar un poco, luego de venir un poquito más acá y luego boom explota en velocidad formando los patrones W que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces usted lo que debe hacer es revisar los mínimos y los máximos de la estructura y colocarlo por lo menos unos 30 pips, 30 pips, escúcheme bien, 30 pips de stop loss. En este caso lo que nosotros estaríamos trabajando un nivel de stop loss. Entonces usted le pone aquí 300 y acá le pone 900 para que sea 3 a 1. ¿Ok? En este caso lo que nosotros estaríamos revisando sería una posición más o menos como esta. El precio lo que debería de hacer después de que nosotros ya colocamos la posición es esperar uno o dos minutos y el precio va a salir en velocidad. Usted debe estar muy pendiente de decir como gato para que cuando el precio arranque en velocidad a favor suyo, entonces usted tenga listo el clic para darle X, ya sea para salir de la posición con beneficios. ¿Cómo que no hay audio? ¿Todos se escuchan? ¿Me escuchan bien? Respóndanme ahí. Yo creo que sí. No hay audio. Si no hay mayor micrófono eso sí es grave. Bueno, entonces, si me escuchan, respondan. O les daño el teclado. La idea es que sí, sí se escucha bien. Bueno, la idea es que hagan esto y que ustedes midan su riesgo. Igual es una posición como cualquier otra. El mercado puede salir para cualquier lado. En este caso, yo le recomiendo a la calculadora MyFXBook. Usted va acá a la calculadora MyFXBook y coloca si su cuenta es de 500, de 1000, de 2000, de lo que sea. Usted coloca aquí. En este caso yo voy a poner 1000. Yo le recomiendo a mis estudiantes 1000. 1% de riesgo. En este caso tenemos un stop loss de 30 pips y el activo que vamos a trabajar es el LibraUD. Entonces usted lo busca por aquí, por aquí está. LibraUD. Listo. Perfecto. Calcula. El nivel de los puntos le da de 0.048. Ya saben que ustedes aproximan a 0.05. Y lo que tendrían que hacer sería meter una posición de 0.05. Si su cuenta es de 300 dólares, pues le da 300. Vuelve y recalcula. Si su cuenta es de 5000 dólares, entonces vuelve y recalcula. ¿Sí? Es muy simple. Si su cuenta es de 500, vuelve y recalcula. Ahí está. Aquí le da el valor de los lotes que usted debe meter y en cualquiera de los casos lo que sucedería... Ah, no. Lo que sucedería... Sería que el precio va a tener un nivel de stop loss con 10 dólares de pérdida, un nivel de take profit con 30 dólares de ganancia y usted tendría exactamente la misma posición. 1% de riesgo contra 3% de ganancia y esperar a que el mercado explote en velocidad. Ojalá a su favor. Recuerden que las noticias siempre van a hacer un movimiento repentino, pero lo podemos aprovechar muy bien en caso de que la noticia salga buena. Yo les recomiendo que lo haga 2-3 minutos antes de la noticia. ¿Por qué? Porque si lo hace después, el spread está gigante. Si lo hace un minuto antes, ya el spread está gigante. Aparte de eso, si ya lo hace cuando el precio arranca, a veces ni siquiera le deja meter la posición y pues sería una lástima que ustedes aprovechara estas buenas oportunidades que nos da el mercado con las noticias. De hecho, estoy esperando para la próxima semana poder lanzar un curso o un masterclass nuevo en nuestro digital lobby sobre la operación de todas estas noticias y cómo se hacen. Más o menos les estoy dando un adelanto de todo esto. Lo que pasa es que ahorita estoy en una remodelación aquí en la casa y están haciendo bastante ruido con las máquinas, la pulidora y todo eso. Entonces, no he podido grabar. Sin embargo, la próxima semana ya lo estrenamos. Bien chévere para que podamos aprovechar todas estas noticias, para que podamos ir bien chévere ganando. Que eso es lo importante. Entonces, me devuelvo un poquito aquí. Saludos para todos ustedes. Vamos a revisar el oro y FIERECI generan GAF. Listo, perfecto. Entonces, bueno, me voy en orden a revisar los míos, que son estos de aquí, los primeritos. En esta semana está un poco lento el mercado. Realmente está en una fase en donde el precio trata, trata de acomodarse. Nosotros vemos el Librayen. Librayen en este caso está intentando formar un hombro, cabeza, hombro. En este caso yo estoy esperando que gire en este espacio. Haga un giro pequeño. Sería un buen pullback. Nosotros vemos aquí hombro, cabeza, hombro. Posibilidades de giro en esta zona. Y es muy bonito. Ayer estaba leyendo por qué se genera el hombro, cabeza, hombro. Y es impresionante lo que sucede con todo esto, ¿no? Porque supongamos que nosotros estamos en este precio, en el 1.52 y el precio va a llegar ahí al 1.52. Entonces, ¿qué sucede? El precio se arrima al 1.52. Muchas personas aquí lo que hacen es meter posiciones en compra esperando que el precio llegue directamente al 1.52. Aquí el precio se devuelve un poco, asustando a las personas. Muchos se salen ahí. Y finalmente el precio, aquí muchas personas lo venden diciendo, no, no va a llegar. Lo venden y ¡boom! Stop Hunt. Todos los que tenían el Stop Bloss aquí atrás van para afuera, inmediatamente. ¿Qué hace el precio? Viene, viene, viene. Llega. O sea, rebota aquí en el 1.52. Muchas personas toman ventas en esa zona. ¿Sí? El precio comienza a caer, les empieza a dar gusto, les empieza a dar gusto. Y después de esto, ¡boom! Trepa un poco más. ¿Qué pasó con los stops de las personas que estaban aquí atrás? Fueron inmediatamente volados. Entonces, después de subir un poco de la zona interesante, el precio comienza un descenso. Los que habían comprado aquí pensando que aquí había una línea de tendencia. ¿Sí? Inmediatamente son reventados acá hacia abajo con el Stop nuevamente, que tenían aquí abajito de esto. Y están reventados los que vendieron aquí, están reventados los que compraron aquí. Solamente están vivos los que vendieron acá. Después el precio vuelve y sube, asustando a los vendedores. ¿Sí? Y de hecho, sube un poquito más de este nivel de atrás, que es lo que todo el mundo considera. De hecho, muchas veces ustedes han visto que el hombro de cabeza, hombre, el precio viene aquí. Sube un poquito más, reventando los que estaban aquí en las ventas. Y después el precio a los que compraron aquí vuelve y lo revienta acá hacia esta zona inferior, volando los stop loss de esta zona. Y el precio vuelve y trepa aquí, para ya formar el patrón que nosotros consideramos como muy bueno. Este es el mejor punto de venta. Y aquí es donde ya se ha formado la W. En este caso, si nosotros vemos, pues aquí hay una W bastante clara. Sí, ahí está la línea de tendencia. Y este sería el mejor punto para vender. Este sería el mejor punto para vender. Aquí ustedes ya saben que van con el FIBO, el punto más alto al punto más bajo. Buscando niveles de 61.8 que conecten con un nivel anterior y su movimiento final es en el menos 27. Entonces, así se forma un hombro cabeza a hombro. Lo estaba leyendo ayer en el Market Makers Order Blog. Que se los he compartido a todos ahí en nuestra zona de descargas de la página web. Para que vean cómo se forma todo esto. Entonces, aquí aprovechando que hay un hombro cabeza a hombro, pasa exactamente lo mismo. El precio viene a llegar acá, a la zona del 1.38. El precio viene, revienta los stop-loss de los que estaban en venta aquí. Los asusta un poco. Los que habían comprado aquí vienen y revientan los stop-loss de estas personas. Después, las personas intentan vender aquí. Nuevamente porque había una tendencia bajista clara. Y revienta el stop-loss de estas personas subiendo hasta por acá. Y los que vuelven y esperan el punto bajo para volver a comprar, aquí vuelve y los explota. Y miren que muchas personas compran aquí. Si usted pone el gráfico de líneas y ahí había puntos de compra, el precio los va a reventar. Los revienta, baja un poco más y de acá se viene un movimiento fuerte. A capturar todo ese movimiento de acá. Los que tenían stop en esta zona se los va a volar. Y vuelve y genera aquí más o menos esto. Aquí nosotros ya tendríamos una nueva línea de tendencia bien trazada. En donde el precio podríamos aprovechar más o menos esto. Entonces, si nosotros entendemos el movimiento del precio, entendemos cómo funciona todo esto, podemos tener buenas oportunidades. En este caso, estoy esperando que el precio termine de caer. Y le voy a meter la compra más abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente? Ahí voy. Aquí tengo una línea de tendencia bajista. En este caso, yo ya quito esto. Ya quito esto. Ya quito esto. Todas estas líneas viejas. ¿Sí? En este caso, lo que yo veo es que el precio en algún momento va a girar. O sea, esto no puede caer hasta el infinito. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo ya tengo la línea de tendencia aquí. Usted la pueden ver aquí en cuatro horas. Es una línea de tendencia bastante clara. Y lo único que yo estaría esperando sería un movimiento de ruptura. En este caso, un movimiento de ruptura que sea menor o sea un movimiento más pequeño. ¿Qué podría formarme aquí? Un hombro cabeza a hombro. Un movimiento doble piso. La idea es que el precio siga cayendo. Miren lo que viene haciendo. El precio viene cayendo con fuerza. Viene cayendo. En algún momento viene y rompe. El movimiento que rompe exactamente me forma la misma figura. Stop loss hunt. Stop loss hunt. Webby lo busca aquí y boom. Aquí viene el movimiento al alza. Que nosotros estaríamos esperando. Y podemos aprovecharlo de una manera muy simple. Entonces, ¿qué estamos esperando? La confirmación. La confirmación de la ruptura de esta línea de contratendencia que tenemos aquí. Para que cuando la rompa, entonces, yo ya tengo una nueva dirección del precio definida. Espero el punto más bajo. Siempre compro barato. Y ahora sí, yo trazo el FIBO del punto más bajo al punto más alto. Y en este caso, busco la conexión. Puede ser en el 61.8 o en el 78.6 para comprar hasta el menos 27. En este caso, nosotros estaríamos esperando más o menos esto para Libra Yen. Y para muchos de los activos que se encuentran hoy en día en el mercado. Realmente, es importante que ustedes entiendan lo que se está haciendo. Y ahora, ya que han entendido esto, voy a revisar el Libra UD. El Libra UD lo tengo con un movimiento bajista. Muy posiblemente la noticia vaya a reventar los stops. Que de las personas que venimos metidas acá es del 61.8, esperando que el precio llegue al menos 27. Esa noticia va a ser un stop hunt. Muy posiblemente el precio venga acá. Boom. Reviente los precios. Y después, si termine cayendo. Formando un movimiento W bastante claro aquí. ¿Ok? Más o menos es lo que espero del Libra UD. Entonces, voy a aprovechar la noticia para comprar ese espacio. Y dependiendo de lo que quede acá arriba, vuelvo y vendo, esperando que el precio siga cayendo. La manera del Libra UD, si ustedes lo observan, está muy fácil. Tiene un movimiento alcista. Un movimiento alcista que viene haciendo esto. Arriba, abajo, un manto. Un manto más sonora. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ruptura, doble techo. Movimiento final acá abajo. ¿Ok? Entonces, teniendo claro eso, lo que podríamos plantear es un movimiento bajista. Mucho más largo. Y, de hecho, en el marco de tiempo diario se ve súper bien. Ruptura, doble techo, movimiento bajista. Y es muy probable, es muy muy probable, que esa línea de cuatro horas, que ya ahorita se está reventando, venga y se retestee acá para dar movimiento bajista nuevo. Entonces, se vienen acomodando las cosas. Normalmente los martes y los miércoles el precio tiende a girar. Sobre todo en la apertura de Londres y Estados Unidos. Entonces, aquí pendientes del precio. Ahora sube con fuerza. Va a llegar aquí en punto bajo, sube con fuerza y de ahí lo volvemos a vender. Está muy bien, muy sencillo. El euro neozelandés, esperando. Miren que en una zona semanal, vemos cómo claramente están estos niveles. Este nivel es súper interesante. Este nivel es fuerte, es un nivel muy fuerte. Está el precio ahí, tratando de subir, tratando de saber qué va a pasar. Me echazo fuerte. Voy al marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario será exactamente lo mismo. El precio podría girar. Pero para yo tener una confirmación mejor de que el precio va a girar o no, yo debería venir y trabajar la línea de tendencia de cuatro horas, como siempre lo hacemos. Y esperar que esa línea se reviente. Miren que aquí hay un movimiento interesante. Muy posiblemente se ve un hombro, esa hombra aquí. Si ustedes ven. Está súper claro el movimiento. Voy a tratar de dibujarlo un poco mejor. Punto más bajo, que toque la mayor cantidad de velas posible. Espero que no corte los cuerpos. Ahí está. En este caso, si ustedes observan. Aquí está el volumen. Bueno, dejémoslo ahí. Hay un hombro, cabeza, hombro bastante claro. Formado aquí. ¿Qué es esto? No, no, no. Control Z. Listo. En la zona importante, el 170. Reventando stops en el 171. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando, o estamos esperando con nuestros traders que el precio reviente la línea de tendencia. Al reventar la línea de tendencia, esta línea de tendencia grande que se ve aquí. Ya está, ya no la perdimos. Hubo buenas oportunidades ahí. No la vi, definitivamente no la vi. Son las 8 de la mañana. Si usted ve 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A esa hora estaba durmiendo. Entonces, si usted ve de este punto a este punto, si usted traza el FIBO, puede verificar del punto más alto al punto más bajo. Niveles de 61.8, 78.6, para que el precio comience a bajar al menos 27. En el caso de que el precio baje al menos 27, estaría reventando esta línea de tendencia. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Es muy simple. Estoy esperando que el precio reviente aquí, vuelva y retestee, y miren lo bonito que se me forma. Voy a tratar de dibujárselos a ustedes mejor aquí. Si yo veo, después del hombro, cabeza, hombro, que es el movimiento de giro, se podría generar un movimiento bajista. Entonces, ¿yo qué estaría viendo? Estaría viendo el hombro, cabeza, hombro, ruptura, retesteo. Y aquí yo tengo una línea de tendencia interesante que trabajar. Y tendría un movimiento W. O sea, después del hombro, cabeza, hombro, tendría un movimiento W. Para lo cual, entonces, yo vendría a buscar el punto más alto al punto más bajo. Y el nivel de 61.8 me conecta con este nivel de soporte resistencia anterior. Para yo tener aquí una bonita entrada. Entonces, ¿cuántas conexiones tendríamos en este punto? Pues es muy simple. La primera conexión sería la línea de tendencia. En este punto, obviamente, sería el punto de entrada. Aquí voy a quitar ya esto. Quito esto y quito esto y quito esto. Mucho volumen. Mucho esto también. Listo, perfecto. ¿Qué tendría? Entonces, tenía lo primero. Sería la línea de tendencia. La entrada sería más o menos en este punto. Tratando de buscar que el precio venga al menos 27. En este caso, tendría la línea de tendencia. El patrón W. Que los que operan con patrones, los que operan con ondas de Elliot, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están. Usted lo puede ver. Onda de Elliot, el impulso. 1, 2, 3, 4. Quinta onda, movimiento final. Para los que operan con el escáner armónico, aquí les formaría un cangrejo de esos. Un murciélago que buscan. Entonces, línea de tendencia. Patrón. Después FIBO en el 61.8, 78.6. Sería la tercera confirmación. Y un nivel fuerte de soporte de resistencia en esa zona. Que podríamos encontrarlo en este nivel. Y el precio aquí podría tener una buena oportunidad. ¿Qué necesitamos entonces? Que el precio termine de hacerse un movimiento para nosotros entrar a favor de. Miren que el espacio de vacío que tiene es bastante grande. Y podría venir a recuperarse de todo esto. Si nosotros vemos del punto más alto al punto más bajo. El 61.8 se encuentra en esta zona. Y el nivel 50 se encuentra en esta zona. O sea que el precio sí podría caer hasta acá. Tendría un espacio bueno de vacío. Y no tendría ningún problema. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Voy, voy, voy. Voy con el EuroCat. El EuroCat. Ayer planteábamos compras con nuestro equipo de traders aquí. Se hace la compra perfecta. El precio comienza a subir, a subir, a subir. Nosotros cuando ya estamos en la relación 1-1. Ustedes observan en esta relación 1-1. Lo que hacemos es tomar el 30% de nuestro profit. ¿Cómo se hace eso? O sea, si usted está entrando a 0.010, ¿sí? O a 0.1, por ponerle un ejemplo. Si usted está entrando a 0.1, pues en ese caso cierra 0.03 de lo que se vaya ganando en ese momento. Y lleva su Stop Loss a Break Even. ¿Eso qué le asegura? Le asegura a usted ganar en ese trade algo de dinero y dejar el resto libre de riesgo. En ese caso, pues usted estaría ganando de todas maneras sumando en ese trade. Y es lo que nosotros aconsejamos hacer. En este caso, pues eso fue lo que se hizo. Nosotros tuvimos algo de utilidad ahí. No fue mucho, pero pues suma. Suma un 1% que pues es relativamente bueno. Y no se opera en rango, Juan Camilo. No, no se opera en rango. No, nosotros no operamos rango. Solo tendencia. En este caso, o bueno, si digamos, si tú ves, lo podríamos trabajar de esta manera, si fuera un rango. En este caso, si tú ves, supongamos un rango aquí. Sí, un rango en el que el precio se mueve de lado a lado, ¿no? Básicamente. Pero supón tú que este gráfico es un gráfico semanal o mensual, un gráfico grande. En este caso, podemos, digamos, plantear esto. Que el rojo es un gráfico semanal, semanal o mensual. ¿Listo? Un gráfico semanal o mensual. ¿Cómo se va a mover el precio dentro de estos rangos? Se va a mover con movimientos un poco más pequeños. Movimientos más pequeños de este tipo. Supongamos que esto va a ser esto así. Sí, y ahí lo voy demarcando poco a poco. Más o menos esto hace así el precio. ¿Ok? Ahí ya le va a hacer un poco más rápido. Para ver eso. Entonces, ¿yo qué te recomiendo en ese tipo de casos? Si tú ves un rango en un marco de tiempo mayor, ahora aquí el texto es azul, para un gráfico ya sea de H4 o H1, entonces podrías identificar los movimientos grandes y tratar de hacer entradas en todos los puntos mínimos cuando el precio va en compra. ¿Sí? En todos estos puntos mínimos. ¿Sí? Y tratar de vender todos los máximos cuando el precio va en ventas. ¿Sí? Y más o menos así sería lo que nosotros podemos trabajar. Pero siempre tratando de seguir las tendencias menores. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Ok? Queda un poco más claro. Si entonces tú quieres ver un rango de H4, o sea, que sea al revés, entonces el azul sería ya un gráfico de 5 minutos o de 15 minutos. Lo cual no te recomiendo mucho, ¿no? Es mucho más afectado por la alta volatilidad y la manipulación del mercado. Las noticias lo afectan mucho más. Y pues de eso tampoco se trata. ¿Ok? Entonces sí queda un poco más claro. Ah, no, el USCAD. El USCAD ahorita no lo opera nadie. USCAD está bien trabajado, bien trabajoso. Espera a que salga de ahí. Listo. Entonces EuroCAD, esperando a ver. ¿Cómo se pueden tomar posiciones nuevamente en EuroCAD? Pues muy simple. Aquí venimos, trabajamos esto. Y si el precio viene y rompe, retestea y va. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, pues nosotros esperamos a ver qué sucede en EuroCAD para poder tomar las mejores posiciones posibles en ese activo. ¿Ok? Siempre esperando confirmaciones de rupturas y cosas así, es lo que esperamos nosotros. Aquí veríamos también un buen movimiento. Interesante, que me formaría una M. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahí está. Lo podemos plantear de esa manera y estaría muy bien. El USCAD, el rango. Ahí está. Mira lo que sucede. Yo le tengo una línea de tendencia. ¿Por qué? Simple. El precio va, viene y va. Y yo lo único que haría sería esto. Y bueno, aquí me quedo un poquito incorrido para acá. Sería más o menos así. En caso de que yo lo quisiera operar, muy simple. Y tendría el movimiento. Perfecto. Que si lo trazo desde el punto más inferior, hay una M clarita. El precio va. Entonces, se espera a que reviente. Y cuando reviente, entonces me confirma que es un movimiento alcista y yo podría continuar. Realmente el movimiento va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Estoy esperando que reviente. ¿Ok? Eurolar, el movimiento es bajista 100%. Tuvimos acá un movimiento maluquito. Si ustedes ven, desde este punto hasta acá. Este movimiento fue un stop hunt bastante claro. El precio vuelve y busca aquí en este punto. Si nosotros vemos, está en la zona del 61.8, 78.6, trazando el FIBO desde acá hasta acá. Desde el FIBO que tenemos grande en esta zona. Y ahí empieza el precio a girar. ¿Qué tenemos entonces en un marco de tiempo menor? Tenemos una línea de tendencia, de contratendencia, perdón, que se rompe. ¡Bum! La presión no vuelve a buscar. Yo estaba esperando aquí la venta. En el 61.8 que tenía buena estructura en la parte de atrás. No llega y después comienza su caída. Ahora llega al menos 27. Entonces es muy simple lo que hay que hacer. Simplemente, bueno, yo ya quito esto. Quito esto. Del punto más alto al punto más bajo. En ese momento, llegó hasta ahí. Bueno, aquí está. Un momento. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Qué podría yo plantear? Nuevamente, exactamente lo mismo. Tenemos 61.8 a nivel fuerte de soporte y resistencia en esta zona. Modo magnet activado para trabajar esto. Ahí estoy. Es un fuerte nivel de soporte y resistencia. Tanto en el gráfico de líneas, miren como el precio pega una, dos, tres veces. Y las mechas de los otros niveles están aquí. Entonces es muy fácil darse cuenta de esto. Si nosotros trazamos, vamos a un gráfico un poco menor. Trazamos la línea de tendencia. Vamos a encontrar una línea de tendencia que sí viene así. Mira como el precio aquí rebotó, giró. ¿Qué podría suceder? Una bearish W. Bastante clara. El precio, bueno, el movimiento final del último, menos 27. Si lo vemos aquí en diario. Un movimiento grande. Esto está por acá abajo. Si lo ven, súper abajo. Entonces yo ya puedo quitar este fibo grande. Que era simplemente para saber dónde estábamos parados. Y aquí se ve claramente. Ahí no lo pueden ver ustedes muy bien, pero aquí sí se ve muy bien. Hay un movimiento muy claro. El precio arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. En este caso tendríamos un bearish W. Muy simple de ver. Se los trazo aquí. Una onda, dos ondas, tres ondas, cuatro ondas. Y la quinta onda es el movimiento final del euro dólar. En este caso, si lo trabajáramos de esta manera, el precio no podría subir hasta acá. Entonces este fibo estaría mal trabajado. Y lo que tendríamos que hacer simplemente sería reacomodar la operación. ¿Cómo se reacomoda la operación? Voy a trazar el fibo del punto más alto al punto más bajo. Siempre con el modo magnet activado. Alargo esto, alargo esto. Sí. Ahí está. Y en este caso, miren el 61.8 como conecta de bien con estos niveles de soporte y resistencia. Y yo estaría esperando que el precio llegara más o menos hasta por aquí. Ups, ups. Hasta por aquí. Conecto muy bien todo esto. Ahí estoy. Y listo. ¿Cuántas confirmaciones tengo para hacer esa entrada? Muy fácil. Línea de tendencia la primera, patrón W, bearish W, la segunda confirmación. Tercera confirmación es 61.8 del fibo y cuarta confirmación nivel de soporte y resistencia. Es muy simple. Ahora, lo que tengo que hacer es plantear la orden. En este caso yo planteo la orden más o menos por aquí. Vengo y copio el precio como siempre lo hago. Aceptar. Y vengo y se lo pego acá en el precio de entrada de la orden. Listo. No es más. El stop loss, como siempre lo trabajamos, un nivel y medio arriba. Estamos entrando aquí, un nivel y medio arriba. Y el profit siempre a menos 27. Es una operación que tiene relación riesgo-beneficio 3.52 a 1. Es una relación muy buena con 11 pips de stop loss, lo cual es excelente. Si usted vuelve y calcula 11 pips de stop loss para una cuenta de 500, entonces simplemente le cambié aquí 11 pips de stop loss. Va y busca el euro dólar. Por aquí está, por aquí está. Ya ni veo. Euro dólar, calcular. Y su valor del pips es de 0.04. Ah, que mi cuenta es de 1.000. Entonces si mi cuenta es de 1.000, vuelve y recalcula 0.09. Si su cuenta es de 5.000, entonces vuelve y calcula. Si su cuenta es de 200, entonces vuelve y calcula. Si su cuenta es de 300, vuelve y calcula. Es simple, ¿sí? Entonces, ahí está. Usted vuelve y calcula los lotes y simplemente tiene que venir al MetaTrader y colocar la orden. No es más. Ahí está el euro dólar. Simple de ver. Está. Tiene que colocar la orden. El 1.12 y además es un número cerrado. Recuerden que los números cerrados son niveles de soporte y resistencia psicológicos. El precio en 78.6 también tiene su nivel interesante. Entonces, pues ahí está. De pronto el precio es capaz de conectar un poco antes. Y si conecta un poco antes, esto tendría que ser modificado. Porque si conecta a esta velocidad que viene aquí, conecta en el 78.6, siempre tiene que haber conexión con la línea de tendencia. Si usted le pone aquí para que se le devuelve, mire que no le conecta con la línea de tendencia. Lo más importante es la línea de tendencia. Entonces, mire que se viene devolviendo con fuerza. O sea, esté pendiente de lo que va a suceder en este activo para que usted pueda ver cuál es el punto más óptimo de entrada cercano a la línea de tendencia. Voy a estar siguiendo este activo el día de hoy, el euro dólar. Vamos a ver finalmente qué sucede. ¿Listo? Bueno. El oro. El oro, el oro. Les he dado buenas explicaciones el día de hoy. Voy con esto. El oro, al parecer, al parecer, tiene ruptura aquí. El movimiento final es bastante grande en términos bajistas. Yo tengo un planteamiento bajista aquí en el oro. Lo que pasa es que al romperme esta línea de tendencia, me deja como pensativo de si es una ruptura de stop hunt. Lo que está sucediendo. Pero si en este momento se sitúa entre el 78.6 y el 61.8. Y para yo poderlo vender, lo que estoy planteando son ventas. Para yo poderlo vender, lo que planteo es esta línea de tendencia que está aquí. Esta línea de contratendencia. De hecho, ayer íbamos a tener una venta aquí en este espacio. No la tomé. En este momento, después del punto más alto al punto más bajo. Está llegando a la zona de 61.8 y 78.6. A ver si es capaz de girar a buscar esta línea de tendencia. Entonces, se encuentra súper arriba, ¿no? Se encuentra súper arriba. No hay rupturas de líneas de tendencia interiores. Eso quiere decir que de aquí yo no puedo trazar absolutamente nada. Sería, pues, medio loco tratar de hacer... O sea, esto ya sería presionar mucho el precio. Cerrarlo mucho. Más o menos así. Podría plantear yo algo. El precio está cercano. A dar un movimiento bajista. Pero yo no tomo posiciones en venta. No tomo posiciones en venta. Muchas personas podrían pensar que esto aquí también. Entonces, el precio va para arriba. Hombro, cabeza, hombro acá en esta zona. De cualquiera de las dos formas, el precio tiene pinta de caer el día de hoy. Más o menos hasta por acá. Yo todavía no meto posiciones. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando un movimiento más grande. El movimiento más grande, de hecho, lo tengo trabajado ahí con el ABC. En este caso, estaría planteando un movimiento que sí es capaz de romper acá la línea de tendencia. Entonces, yo confirmaría que el precio va a dar un movimiento de continuidad bajista. Vuelvo y lo busco en el punto más alto y vendo. Aquí es de paciencia. El oro, la semana pasada, nos dio unas muy buenas jugadas. Pero en esta semana está un poco más lento. O sea, que es de paciencia en este activo. Es de mucha paciencia. El neozelandés dólar cayendo con fuerza. Superando la zona de aquí. Posible zona de llegada final acá. Pero necesito que vuelva a tocar la línea de tendencia para poder meter. Si no, no tengo nada ahí en neozelandés. El australiano es exactamente lo mismo. Esperando a ver si aquí el precio es capaz de girar nuevamente. Si yo trazaba el FIBO del punto más alto al punto más bajo, encontraba que la conexión del menos 27 era aquí. Aquí finaliza este precio. Pero para yo poder tomar posiciones en compra o en venta, pues es muy simple lo que tengo que hacer. Tengo que esperar una de las dos cosas. ¿Ven cómo tengo la línea de contratendencia? Yo tendría que esperar a que el precio rompa la línea de contratendencia, vuelva y busque y compro. O si no, esperar a que rompa la línea de soporte, vuelva y busque y vendo. Dependiendo de lo que suceda. Yo tengo que esperar a que el mercado me dé las entradas. No puedo entrar de loco antes o anticipando. Me necesito ver qué está sucediendo. En este caso, se repetiría muy bien la frase y sería muy bien encajada el hecho de que tienes que operar lo que tus ojos ven, no lo que tu cerebro quiere. Entonces, ténganlo ahí muy pendientes. Bueno. Y el Bitcoin, me lo han preguntado bastante, me lo han preguntado bastante. Lo único que yo puedo decir del Bitcoin es que tiene aquí un nivel importante de resistencia en el 8200. Y hay que ver qué sucede en esa zona. Hay que ver qué sucede en esa zona. Yo aquí tengo las líneas de tendencia ya trazadas. Esas líneas de tendencia me implican varios movimientos. El primero sería un retasteo aquí. De hecho, si nosotros trazamos el FIBO del punto más bajo al punto más alto, estamos planteando movimientos de menos 27 aquí. En el marco semanal, si trazamos el FIBO del turno, donde será el punto más bajo que el punto más alto, menos 27 se encuentra un poco más arriba, que conecta con el menos 68. Es posible que el precio en esta zona gire, es lo que estaríamos planteando. Pero yo no voy a tomar posiciones en corto hasta que no se me rompan las líneas de contratendencia. Entonces, aquí yo tengo las líneas. Estas líneas están trabajadas. Y la única forma de yo vender sería que me la rompa, vuelve la testee y vendo. O que en la zona inferior, el precio me rompa la línea de tendencia, me la retestee y vendo. Siempre yo espero las rupturas de las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia son lo más potente. Es lo que más nos sirve a nosotros. Y es lo que nosotros más trabajamos. Me despido con el EURAUDE. Ok, ahí Melisa me lo pidió. Movimiento interesante. Es un movimiento alcista bastante fuerte. Nosotros de hecho hemos tomado una posición hace mucho tiempo, hace como dos semanas aquí. Y el precio vino a take profit. Entonces es muy simple. Mira que tenemos aquí una línea de tendencia diaria. Muy, muy clara. En cuatro horas la corregimos. Y ahora está súper clara. El precio se va parando, se va parando, se va parando. Formando una figura de abanico. Y pues mira, está muy simple. Aquí, si tú trazas el fijo del punto más bajo al punto más alto. Te conectan el 61.8. Y la línea de tendencia no tiene esa estructura en la zona de atrás. O sea que no se podrían plantear más compras aquí. No lo recomiendo. Yo al precio estar tan extendido, le esperaría ya próximo. Unas ventas. Sí, le espero unas ventas. Entonces, ¿yo qué hago? Es muy simple. Cuando el precio está muy arriba, pues tiende a girar. Y cuando está muy abajo, pues tiende a girar también. Entonces, en este caso, mira las velas potentes. Si yo trazo el fijo del punto más bajo al punto más alto, lo que voy a encontrar es que esta es la zona del menos 27. En donde el último movimiento alcista finaliza y podría comenzar a caer. Entonces, ¿yo qué veo aquí? Muy simple. Ahí está. En el 27. Me bajo al 4 horas. Yo esperaría la ruptura de la línea de tendencia. En este caso tendría más o menos una línea de tendencia así. Y a lo que me rompa la línea de tendencia, podría formarme un hombro-cabeza-hombro interesante, ¿no? Bien interesante. A ver. ¿Dónde está? Precio. Va. Viene. Vamos a movimiento. Va. Viene. Va. Los que vendieron aquí fueron ejecutados en stop loss acá. Los que compraron aquí pueden ser ejecutados en stop loss acá. Precio viene y vuelve aquí. Y luego movimiento final acá abajo. Es muy posible que suceda eso. Sin embargo, pues hay que esperar a que las rupturas se den. También yo estaría al pendiente de esos movimientos. En caso de que se rompa, vuelve y busque y ya está. Porque tendría ruptura de la línea de tendencia con retesteo. Primera confirmación. Después tendría movimiento hombro-cabeza-hombro. Después un fío del punto más alto al punto más bajo. Conecta el 61.8 de 38.6. Y un nivel fuerte de soporte de resistencia en la zona de atrás. Cuatro confirmaciones para entrar al mercado. ¿Listo? Yo creo que por ese lado está una sesión bastante interesante, bastante larga. Les recuerdo a todos el entrenamiento de la ciudad de Cali. Lunes 27 de mayo. Inscripciones abiertas. Ya solamente nos quedan la mitad de los cupos. Va a estar súper bueno. Vamos a estar ahí como siempre en NH Hotels. Y para Bogotá. Este sí está bastante fuerte. Sábado 8 de junio. Varios personas nos han preguntado. Sí, empezamos el sábado 8 de junio y terminamos el viernes 14 de junio. Vamos a estar en Bogotá desde el 5 de junio. Vamos a tener un evento en el Grand Hyatt en Bogotá, el Wina. Y una conferencia el miércoles también en la ciudad de Bogotá. En el Hotel NH como siempre. Entonces, ya saben, inscripciones abiertas para todo esto, para que ustedes se puedan inscribir, para que no se pierdan, pues, todo lo que nosotros hacemos, para que aprendan de nosotros. Y recuerden, todo está montado en el Digital Lobby, todo lo hacemos en los cursos presenciales. Y ya saben, estamos pendientes. Este fin de semana voy a estar en una conexión con la naturaleza por allá en el desierto de la Tatacoa. Entonces, si no les respondo por allá, no creo que la señal sea muy buena. Además, tampoco voy a mirar mucho el celular. Entonces, ya saben, mañana nos vemos con mis estudiantes a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahorita en la noche, volamos a Bogotá. Para iniciar nuestra aventura al desierto. Y mañana hago normalmente la sesión a las 9 de la mañana. Y pues, ustedes ya saben, nos vemos ahí. Entonces, un saludo para todos y conectados. Pendientes de las cosas que van a suceder en Eurodólar y en los pares que estuvimos revisando. Un saludo. Chau, chau. Gracias.